¿Saben? Quiero contarles algo. Estoy aquí, que estoy en mi cama. Y... Hace unos años, en el 2017, para ser exacto, era un mes como de junio, julio, aproximadamente esos meses. Estaba pasando por una racha bien cañona, muy cañona, de esas rachas que te lleves sobremojado. Me acuerdo que estaba sentado en mi club. Y normalmente a esa hora tenía mucha gente. Pero esa vez no había nada de gente. Y no era porque era un día festivo o era un día que no había tanta gente, sino que ese día no había gente. Ni el otro día, ni el siguiente día, ni la siguiente semana. Eran esas veces que te preguntas ¿Qué demonios está pasando? Y me sentía frustrado. Recuerdo que estaba pensando ¿Qué hago para poder levantar mi negocio? Y me estaba pasando algo cañón. Me acuerdo que estaba pasando un divorcio. Y en ese mismo mes, en ese mismo año, se me juntó todos los mismos meses. También muchas personas empezaron a ir de mi organización por que había llegado a otra compañía y les habían prometido lo típico que aquí era más fácil. Todo ese rollo. Y de estar ganando un buen ingreso, un buen ingreso, cayó bien, cayó, 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 cayó. Y no era solamente que había caído, sino también había decaído a mis ganas de trabajar, de seguir. Y es difícil, es difícil salir de eso. Pero me acuerdo que estaba escuchando un audio en ese momento. Bueno, no lo estaba escuchando. Estaba un audio que no recuerdo cuál era, pero al terminar ese audio, comenzó otro. Pero antes de que comenzara, me acuerdo que estaba en Facebook y de repente pasó un post de una persona donde decía o te renuevas o te mueres. Y contaba la historia del águila. Y no sé si era una adiosidad o era un mensaje. Justamente cuando estaba leyendo eso, terminaba de leer, seguí, pues, me gustó mucho. Pero seguí viendo Facebook y de repente empezó, acabó el audio que estaba y comenzó otro audio. Y en ese audio era justamente el águila. Me acuerdo que comenzaba como un silbidillo, un sonidillo como de unas, no me acuerdo cómo se llama, flauta, tipo flauta. Y empieza el águila. Es un ser maravilloso y no sé qué tanto decía. Y cuenta la historia, para ustedes la tan larga, que el águila a una cierta edad el pico se le achata y ya no puede comer porque el pico está achatado. Entonces tiene que volar a una montaña alta y en esa montaña tumbarse el pico a aguamazos. O sea, básicamente arrancarse el pico ella misma, que es un dolor increíble para ese animal. Pero tiene que decidir o entre se lo tumba para que le crezca uno nuevo o morir. Y es por eso que dicen que tenemos que renovarnos como el águila en cierto momento de nuestra vida. Y no solamente una vez, varias veces. Y es doloroso. Es doloroso salir de ese lugar donde estamos. Pero tenemos que decidir o nos renovamos o morimos. Y mucha gente está muriendo sin darse cuenta hasta que llega un momento que muere. Y no solamente una muerte del cuerpo, sino una muerte espiritual. Se nos olvida nuestro sueño, se nos olvida lo que queríamos lograr. Y yo justamente en ese momento estaba pasando por momentos difíciles y se me estaba olvidando mis sueños. ¿Y por qué te cuento esto? Les cuento esto a través de este video. Porque a lo mejor ahorita tú estás pasando momentos difíciles y piensas que es difícil y que no vas a salir de ahí. Yo tuve que tomar una decisión en ese momento y renovarme. Empecé a hacer cosas nuevas y la verdad duele y es te cañón. Pero es pasajero. Todo es pasajero. Estaba pasando momentos difíciles entre dimes y diretes y tantas y tantas cosas. Pero lo que yo aprendí de esa experiencia es de que nunca contestes. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Trabaja. Busca la manera de salir de ese bache y busca la manera de renovarte, de ofrecer algo nuevo. Y fíjate que funcionó. En aquellos instantes no puedo decir lo que estaba generando en ese momento pero hoy en día eso fue solamente una experiencia que me quedó y aprendí mucho de ella y hoy en día todo eso quedaba en el pasado y la verdad es genial lo que estoy viviendo hoy en día. Y se los digo a ustedes porque tenemos que trabajar por lo que queremos. Por lo que quieras trabajar, por lo que quieras lograr tienes que trabajarlo. Y a veces hay momentos que sentimos que se nos viene en el mundo encima pero es parte del proceso. Así que no renuncies. No renuncies. Porque si renuncias en ese momento en esos momentos difíciles jamás te darás cuenta de la capacidad que tienes para resolver problemas y sobre todo la recompensa que hay de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu dedicación. Y se necesita tiempo y estar dispuesto a pasar por eso y superarte y renovarte. Así que ojalá esto que te cuento esta historia que te cuento te sirva como a mí hace mucho tiempo me sirvió esta historia en la guila. Hay que renovarnos aunque duela pero hay que renovarnos. Así que a darle con todo. Que tengas excelente día, noche la hora que tengas viendo este video y recuerda que tú eres el único que puede decidir lo que quiere lograr en la vida siempre y cuando esté dispuesto a trabajar a trabajar y aprender y desaprender. necesitamos renovarnos así como la guila. Buenas noches, buenos días.